siempre me ha fascinado como el tema de ser un gamer viene incluido en un sinnúmero de animes pero falla rotundamente en expresar realmente lo que significa ser un amante los videojuegos salen temas como vamos a crear un videojuego pero la barrotan de puras loris y echi o estamos parte de un club de videojuegos en la escuela lo de paso viene cargadísimo de clichés harems y realmente es tan difícil crear una buena historia donde hablemos el mismo idioma de que significa ser un videojugador este problema no es por cosas culturales porque te vas a japón europa áfrica y que se yo a dónde y te sale un vídeo de un niño rata que se cae por estar bailando un pase de fortnite y al menos una sonrisa mórbida de satisfacción vas a sacar aunque no hayas jugado fortnite en toda tu vida o ves este postre del nuevo sonic y aunque nunca hayas jugado algún juego del erizo te va a doler el decoro y cosas así que sólo si estás metido en este mundillo va a reaccionar en tu persona entonces porque las productoras de anime nunca le atinan en estos últimos tiempos o eso decía yo porque aún no conocía a high school girl una serie con una provincia simple y hasta trivial en ciertas partes un niño obsesionado con que es el mejor en las maquinitas es zapaleado como todo un noob una niña que desentona totalmente con el estereotipo de ser un jugador a partir de ahí ambos empiezan a cruzarse de forma constante el chico sintiéndose cada vez más miserable porque una niña ricachona es supremamente mejor en algo en lo que él ha pasado obsesionado toda su vida tranquilos ya sé que te suena de lo más aburrido que pueda existir pero el verdadero atractivo de esta serie es que para crear su historia para completar su narrativa para entender y disfrutar al máximo sus situaciones hace haber tenido en tu currículum un tiempo considerable con control en mano high school girl te transporta a las épocas doradas donde vas a recordar esas tardeadas entre amigos donde pasan horas y horas viendo quién era el mejor en street fighter o quién podía sacar un fortality en mortal kombat la serie te habla tanto a tu infancia que incluso para poder entender realmente lo que sienten los personajes ellos lo transmiten acorde a lo que sucede en la pantalla que están jugando y es que conozcamos a uno nuestra protagonista la cual es lo más irrealística y mítica criatura que te puedas encontrar en cualquier medio audiovisual porque las chicas nunca van a ser buenas jugando vídeo o mierda no ya serio o no nuestra protagonista es una chica de fuerte personalidad pero totalmente silenciosa en toda la serie no articula ni una sola palabra pero es fácil determinar cómo se siente cuando quiere estar sola juega en las arcades de un jugador si disfruta de la compañía juega un multiplayer y si está enojadísima le parte la madre a cualquiera que le reten algún juego de luchas por supuesto nadie le comprende ni entiende esos sentimientos nadie excepto nuestro protagonista haruo que al haber vivido toda su vida de forma solitaria con la única compañía de sus apreciados juegos puede comprender al inmediato a uno al estar en el mismo mundo de esa forma ambos crean una conexión especial que comienza con una rivalidad pero luego se desarrolla en confianza y posiblemente algo más claro que lo entretenido del anime es que de las situaciones más comunes que vas a encontrar en este tipo de obras de romance tratan de abordarlo desde una perspectiva de dos personas que les apasiona y disfrutan de jugar por lo que las referencias y situaciones las vas a asimilar y decir ella a mí también me ha pasado alguna vez como por ejemplo una escena con la que me siento totalmente identificado es cuando uno le hace ese pase troleador de comerte la carne que recupera vida con hagan aunque estás viendo que tu compañero está en las últimas en su barra de vida joder eso me lo hacían mis primos mayores todo el tiempo y por supuesto se lo hacía mis primos menores malditos niños rata que es como una tradición ya y al verlo en esta serie sólo me ha dado una picazón para volver a invitarlos un día y echarnos unas buenas retas y si comprende el punto de que si no es tan friki o los videojuegos no son lo tuyo posiblemente puedas perderte el 50 por ciento de lo divertido de esta serie aún así recomiendo que la veas su historia personaje y situaciones son lo suficientemente sólidas para darte unas excelentes horas aún si no captas todas las referencias que te lanza y por supuesto esta es una historia de dos chicos exiliados que crean un vínculo especial al disfrutar de uno de sus hobbies que les apasiona para que vean que los videojuegos no son una herramienta para aislarnos en la sociedad sino que puede ser la llave para conectar con otras personas que disfrutan de actividades similares y conclusiones este es un anime sobre encontrar a tu player 2 alguien con quien no sólo disfrutas de tu pasión por los videojuegos sino que la rivalidad que creas o la diversión que obtienes hace que puedas seguir adelante en tu vida luego de distraerte para poder dar tu mejor esfuerzo al momento de querer enfrentar las duras situaciones que la vida nos separa y qué mejor que atravesar todos estos retos junto al que tienes al lado con su control pero en sí ni siquiera todo esto supera lo que realmente es la mejor parte de este año ocazan usted es la mejor waifu que jamás ha existido entonces deberías ver high score girl por usted lo cazan por supuesto que sí